Muy buena gente, que tal están? Vamos a jugar una ranked con Shanna Soporte Es la última de la promo de Diamante 3, así que bueno, la tengo que ganar si o si porque ya perdí la primera Y bueno, a ver, estamos con un Jhin contra Thresh, es real que... No es una línea demasiado buena, bueno, es real Es un campeón que si no es un soporte con mucho pokeo, mucho daño, no se me hace muy bueno Pero bueno, vamos a ver que sale, vamos a intentar pokearlos O sea, creo que el Thresh que se está... es que tiene menos rango Ok, me da la Q, empieza con la Q un Thresh, es raro Loli, lo revienta ese Jhin, nice No, no pensé que le iba a hacer tanto daño y podemos matarlo, creo Autotaque, ahí está, se muere, gastó curación en el Ezreal, así que genial Y bueno, ok, lo terminamos reventando Ahí sabía que podía tirarle Ignite y matarlo con un básico IW Y ok, lo está reventando al Ezreal también, jugaba bastante bien este Jhin, la verdad Y ok, los tenemos felísimo, ahora el Ezreal está muy bajo de vida, sin curación Y el Thresh muerto Ok, le damos escudo Para que no tanquee tanto los minions básicamente Vamos a seguir pokeando, aunque no quiero que me meta la Q gratis Pero básicamente porque tiene cleptomanía y no... No le quiero regalar oro en el item Y si se escucha un gato gritar, es un gato que tengo como de un mes Que lo traje ayer, así que está todo el día gritando Y no me deja rankear en paz Ok, debería guardear cuando tenga la... No, Scarno está en mid Bueno, el Jhin pega bastante O sea, creo que el Ezreal lo reventamos Si le mete un... Bueno, si le mete una W Y le mete el cuarto básico Una W de Jhin Ok, me falla eso El Thresh también empezó con la Q Eso es raro porque con Thresh se suele empezar con la E Para tener el bono en los básicos Y los estamos reventando No pueden hacer nada La tiene muy complicada Esto es lo que tiene bueno Janna Una vez sacamos un poco de ventaja Bueno, estaba quedando ahí Pero bueno, vamos a apoyarle Que una vez Janna saca un poco de ventaja Tiene mucha capacidad de Snowball Porque es un campeón de late game Entonces si sacas ventaja en el early Vas a reventar básicamente Ok, deberíamos pushar rápido esto Porque no... Va a venir el Ezreal Y bueno, es mejor que esté pushado Así podemos maquear Ok, seguimos pushando Y tuve unos problemas con el audio Últimamente con los... Con los videos que se estaba grabando Tarde, como un segundo tarde Y creo que era porque no apagaba la PC Hace como un mes Bueno, a ver ahí le... Le hace bastante daño Y menos de mitad de vida Lo del Jin Creo que era porque no apagaba la PC Hace como un mes Porque a la noche básicamente La dejo que se apague el monitor Y la dejo así Ok, viene este Bueno, le hace focus a él Así que puedo pegar más A ver... No tengo guard, lo malo No tengo guard en este bush Si tenía guard Si tenía guard Podríamos llegar a matarlo Pero bueno Sale bien Igual lo dejamos al Ezreal Buenísimo de nuevo Y bueno El Scarning no creo que pueda volver Y como decía Que creo que se estaba grabando mal El audio Porque no apagaba la PC Hace mucho Y bueno, estaba saturadísimo Como el disco La memoria, todo Y ok, el Rengar Que se manda... No tengo manada Si tuviera manada Le podría... Podría intentar sacar Alguna kill en Ezreal Ok, me mete esa Q Bueno, y también deberíamos Backear porque tengo mucho oro O sea, 1000 de oro Ok, la torre Lo... Lo revienta O sea El Gine está pegando un montón Este Gine Y bueno Se lo dejamos servido Ahí con el Slow Y el daño de la Eri Pueden reportarlo No sé por qué Pero la idea Ok A ver, es verdad que el Thresh Está jugando horrible Pero el Ezreal también O sea, claramente Claramente un soporte No puede hacer nada Sin una DC Y un poco viceversa Pero bueno Me caga el farm Tiene 8 de farm No sé qué farm le cago Igual es la típica De este elo Tienen que estar flagrándose todas No sé por qué O sea, como que A más te acercás al Challenger Más flamen es la gente Y... Y lamentablemente No gana tanto nivel Porque ahora vemos Por ejemplo Que el Gine juega bien Bueno, sacamos esto Y voy a sacar el sello De la escudidad Que no suelo sacarla Pero a ver Esta partida Con este Ezreal Y este Thresh No creo que Que puedan matarnos mucho Y... Como digo Que una vez te acercás Al Challenger Como que la gente Se pone súper flamen Porque se piensan Que son dioses de LOL Y que pueden flamear A todo el mundo Porque todos son malos Menos ellos Ok, el TF Pero no No creo que venga Bueno, igual Del TF Si que tendríamos Que tener un poco De cuidado Porque nos puede Nos puede llegar A meter un buen ganqueo Y ahora Con el Seaship Lo escudía No quisiera perder Los stacks Vamos a dejar una pink Por ahí Y ok, ward Rompemos eso Y quisiera guardar Por acá No, no sé Donde está el Thresh Bueno, ahí está Bueno, esa Q Un poco random Lo llegamos a matar Ah, no Le quería llegar El Ignite Pero no No llegó la Q Si no, estaba muertísimo Ahí, no Bueno, hasta curación Y a ver si le da la Q Eh, no No le da la Q Pero bueno Gasta todo el Ezreal Así que No, otra vez No nos iba a salir Aunque creo que sí le dio Creo que quedó nada de vida Vamos a dejar cargando la Q Para que Para ver si le damos la suerte No Pero bueno De vuelta que Si tiene aquí el Ezreal Está fuerísima Y a este Que lo podemos matar Le voy a escudo en Rengar Porque es el que va El que va a acercarse A recibir daño Digamos Y ahí está Se termina muriendo Y bueno Bien el TF Pero no No creo que nos mate Ni saque nada De hecho Podemos tirar la Torre ahora Deberíamos tirar la Torre Si, la vamos a tirar Y bueno Torre Minuto 8 Y ok El Rengar está un poco Mal posicionado Voy a ultiar Voy a ultiar Para salvarlo Bueno No hay nadie Ok Ahora sí Tengo que ultiar No No quería que los mate Un básico del TF Así que Ultiamos Y Ok Buena ulti De Gunplan Ahí Flash Creo que llegamos Si Vamos a llegar El Rengar también está por acá Y bueno En serio Que Que Lame de eso Que Tryhard Y se va a morir Se va a morir Por matarme O sea No No le fue worth Matar al soporte Por Suicidarse Para matar a una llana Pero bueno La hizo bastante bien Igual Me metió bajo Torre Y no tenía nada Para hacer Pero Pero bueno 1-1-5 Vamos bien Lo malo que perdimos Stacks Del Del item De las Stacks Pero Pero bueno No pasa nada Vamos a sacar No tengo para un sentinela Vamos a esperar Creo para un sentinela De control O bueno La torre Ahí está Y Y bueno Son importantes Los sentineles Es importante tener siempre Para ir controlando La visión del mapa Y Y Asegurando objetivos Dragones Etc Le pulgamos un poco de eso Podríamos Podríamos sacar Este dragón O O matar O intentar Buscar una kill Del TF ¿Ves real? Ok Está el Thresh Por acá Podríamos Bueno Deberíamos Hacer algo O sea Campear ahí No lo veo muy worth it Porque el TF No va a facechequear Tanto O sea No creo que sea Tan tan malo Bueno Acá vienen todos Ok Lo tenemos controlado Esto Podríamos Bueno El Skarnal está en top Deberíamos Vamos a mandarnos a muerte Porque el Skarnal está top Así que Bueno Es verdad que el Shin También está top Pero Pero este lo tenemos que matar Mishi Déjame Estoy rankeando Pero bueno Viene Rengal Está Está muertísimo Ahí está Se muere Y Ok Ahora sí Deberíamos Deberíamos sacar El dragón Porque no No hay nadie Para descender Básicamente Bueno Rengal Que se va A farmear El TF No Ultea top Y bueno Creo que Se va a morir Si Hay tres top O sea Hay que sacar esto Bueno Luego el mata uno Pero Hay que sacar esto Rápido Bueno Rápido no Porque en realidad No vive nadie Pero Para poder Backear El Olimishi Que sigue gritando Tiene como un mes Este gato Y lo traje ayer Y está gritando Desde que vino Básicamente Solamente cuando no duerme No grita Y es súper inquieto Parece un mini nar Básicamente Porque es todo Hiperactivo Y lo dejás de acariciar Un segundo Y empieza a gritar Es subirle Niveles de dificultad Es rankear Con un gato encima No creo que se salve No No se va a salvar Y el trash Que Bueno Vamos a ultear Cancelamos la ulti Ahí Porque si me da un base LOL No me muero En serio 20 de vida Cancelé la ulti O sea Me arriesgué a morirme Básicamente Porque Porque si me quedaba Me arriesgaba Que me de un base Con base Y me mate Y me voy a empezar A maxear escudo Porque a ver Tenemos un Rengar Tenemos un Gunplank Tenemos un Jhin Que va figado Así que no No necesitamos Mi daño Necesitamos Que todos los que Tenemos en el equipo Sobrevivan Así que bueno Y 1-1-7 Vamos ya Vamos bastante bien Esta partida Ok Se está haciendo Blue ese Bueno Voy a Voy a jugar un poco Para el Jhin Creo que Que está figado Para el Jhin Y para el Rengar Puedo jugar Que el Rengar También También Deletea Ok Agarramos esto Visión Podríamos Podríamos Buscar alguna Kill por acá No sé si al TF O al Bueno Está el Skarnal Por acá Aunque bueno Por acá podemos Dejar cargando La Q Malsa tiene Ulti Si quiere ultiar A alguien Podría Pero no Ok Rengar está en base Tendríamos Tendríamos Que estar aprovechando Un poco más La ventaja En realidad Aunque bueno Es verdad que Le tenemos Toda la jungla Controlada Pero Acá estamos perdiendo Bastante tiempo La verdad Aunque A ver si Si el T-A Si Está Está muertísimo Este Ahí está No tengo ni que gastar El Ignite Porque igual Se iba a morir Y bueno Al TF No le llegamos Pero igual Otra El R Está fuera De juego Pero totalmente Ya Bueno Y lo matan Al Yasuo Y bueno 2 por 1 Worth it Y bueno Vamos a seguir Sacando Sacando algo Por acá Creo Aunque es verdad Que el Malsa Ya está Low No tiene ulti Pero Podemos Pullar un poco La torre Creo Ahí está Le damos A los dos Bueno No El Jin Se va a hacer El Heraldo Parece Bueno Vamos a ayudarlo Porque si no Va a perder Un montón De tiempo Sacamos El Heraldo 12-4 Vamos ya Así que Con esto Vamos a poder Pegar bastante Y bueno El Malsa Vaqueó Así que Tenemos que Controlar un poco La visión De por acá Y no sé Si No No me alcanza Todavía Para el Para el Pebetero Me faltan 600 de oro Así que Bueno Un par de kills Y lo sacamos Bueno Por acá Vamos a hacerle Peer al Jin Que lo revientan Tengo el Ignite Ahí está Lo revienta Creo que fue un overkill Es Ignite Pero a ver Dije No sé Tira curación O sea Bueno No curación Tira flash Y a la real Que lo seguimos Reventando Tira Tira flash Tira algo Y se puede llegar A salvar Ok Ahí creo que Podría haber Ultiado Y lo Lo dejaba Del lado Del equipo En medio De todos Al trash Pero bueno Pero bueno Era risky Bueno Heraldo Bien Podemos Podemos llegar A tirar dos torres Con esto Creo Bueno No Venga Se va Bueno La verdad Que si Es medio risky Tirar la segunda Pero a ver Creo que Podríamos Ultiamos No tengo escudo Pero No No tengo escudo Para salvar Lo revienta Y bueno Acá Lol Lo podría haber salvado Creo Si a ver Tenía el escudo Pero bueno Pensé que se iba a mandar Tan tan adentro De la torre Pero bueno 19-7 1-1-14 Vamos Vamos muy bien Esta partida Estamos recuperando Algo de nivel Ya En serio Fallé Ese minión Bueno Estamos recuperando Algo de nivel Y bueno Se nota ya Que nos toca Un AC Más o menos Bueno Jugó bastante bien La verdad Y bueno Que ya estamos saliendo Un poco Del pozo Del lobo Del diamante 5 Y todo eso Que a ver Parece que no Porque probablemente Para alguien de plata Boro Piense que Diamante 5 Es un elo bueno Pero la verdad Es que no Es que es de los peores Helos que hay Creo Porque Es gente que juega Vamos a sacar Redención Ahora creo Es O Yurelia Nada Bueno Vamos a sacar Yurelia Porque tenemos Un montón de ventaja Y Y bueno El trinquito Obviamente Yo no siento Que nunca pueda Siento que mucho Que nunca pueda salir De diamante Ok El R El que no Saca brillo Minuto 17 Vamos Vamos a Tiltearlo Porque Es la gente Que ven este elo Lo que acababa de decir Lo estaba diciendo De antes El diamante 5 Y estos elos Son los peores Porque hay gente Que juega mal Y que son Super retrasados Se piensan Que por ser diamantes Ya son dioses Es algo Para decir Lo que pasa Con master Cero puntos Que hay gente Que por su vida Master Se creen dioses Si no No son tan buenos Ok Está mortísimo Este yazo Si Ahí está Se muere Y Y gente Que sube Por ahí En una racha O de suerte Y ya se piensan Que son dioses Y son mejores que todos En challenger No hay un Thresh Que te caga el fan Otadillos Que piensan ser buenos Si son diamantes Halstuck Ok El R El swing Brillo O sea Es la típica excusa Está sacando El item de vida O sea Que va a sacar La masa esa Que te da velocidad En vez de brillo Y claro Y es challenger Supuestamente Seguro A ver Matamos a este también No No llegamos Bueno Si llegamos Tengo el flash Dole Ahí está Se muere Y a este Que no sé A ver Está bastante tanky Pero Pero Si Tenemos un montón de daño El shin revienta Y Y lo matamos Está Lo bueno Que damos Un montón de escudos Ya A ver Seguimos con esto El shasugo Que le estamos Haciendo un montón de daño Es lo bueno De la pasiva De shanna O sea Si aprovechamos Los ataques Pegamos un montón Y podemos Asimilar un montón De kills O bueno Ir pokeando Así Para molestar Ok Tengo Las 10 stacks De 180 AP También se nota Bastante O sea Escala Bastante bien Yana Obviamente No vamos a armarnos AP Pero Pero bueno Cuando tenemos Este item Cuando tenemos Ya el shuleria Pebetero Escala Escala Bastante bien Tengo que cuidar Al shin Del skarner Aunque creo Que ya está Ganada Esta Ok Ahí lo van a matar Si lo matan El hoy El arral Con esa build Creo que ya Ya se rindió Un poquito Ok El shasugo También lo van a reventar 18 asistencias En 19 minutos Bastante bien Ok Este No No lo van a matar A ver si matamos Alguien más Al build F Bueno No creo que matemos Malo Goleado Ok Más kills No Creo que no llegamos A matar a nadie Acá Seguramente El skarner Intenta hacer Un flash ulti Bueno No Si Pero bueno Un poco tarde Y bueno GG Una partida Bastante divertida Con Shanna Estamos recuperando Como digo Algo de nivel Que Que bueno Nos acercamos Un poco más A master Y se va notando No tanto Del lado Del real Trash Pero bueno El shin El shin si que jugó bien Vamos a verlo en ahora Y Si Ahí está Diamante 3 Y Quiero ver El daño del real Porque seguramente Tan flamer Si 2000 de daño Ok Flameaba y pegaba 2000 de daño O sea Y challenger O sea Y hablaba de diamante Harshtuc Ok Nice player La verdad Los típicos players Del ass De este elo Pero bueno Vamos a ver La liga Quiero ver también Porque A ver Supuestamente era Era diamante O sea Se quejaba de los diamantes Harshtuc Y diamante 3 Con 86 victorias O sea Que no No va nada bien Y Y bueno No sé Hablando de Harshtuc Como que él no va muy bien Y bueno Espero que les haya gustado Denle like Y suscríbanse Para más videos así Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!